¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de gameplay de Final Fantasy VII Remake, capítulo 32 ya. Uf, son unos cuantos capítulos que llevamos, eh. Nosotros en el capítulo del juego estamos en el 17, tengo entendido que son 18 para completar el juego, así que imagino que no muy lejos del final estaremos. Bueno, nos quedamos aquí en esta zona que decía Erick que os oía unos ruidos. Vamos a ver. Ah, mira, barre. Vale, entonces voy a Cloutify a Erick. Vale, bueno, pues aquí hay que transferir materias, chicos. Hay que transferir materias. Vale. Vale, vamos a ver. Clout lleva materias. Barret lleva protectora con área. Vale, hay que transferir, hay que transferir. A ver, esta se la vamos a poner a Tifa. Esta también. Bien. Esa también. Ya podía haber una tecla para transferir todas, pero no. En el original sí que la había, eh. Por cierto, chicos, fijaros, 40 horas ya que llevamos, eh. Se dice pronto, eh. 40 horitas. Bueno, imagino que tendrías que seguir con estos tres personajes y no esté otra vez cambiando para arriba o para abajo, mareando la perdiz. Vale. Vale. Y esta es la invocación Leviatán. Vale, pues sí, venga, se la pongo a Tifa. Vale. Y ahora aquí tenemos, aquí tenemos resucitadora e itnia. Vale. Pues esta aquí. Y esta aquí. Vale. Y ahora, en el tema de materias de Aeris. A ver, a ver, a ver. No sé si ha aprendido esta mujer la habilidad. Sí, círculo de apoyo ya la tiene. Vale. A ver, ¿qué me interesa ahora mismo? Ataque mágico 312. El bastón de Mitrilo, por ejemplo. Vale. Luego han sido los puntos de habilidad. Eh. Pendiente del platino, para la magia. Vale. Pues venga, en gastar. Le ponemos la invocación. Llevamos Siva y Leviatán. Pues Sifra. Vale. Eh. Materias. Vamos a poner. A ver, Tifa lleva una, Clu lleva otra. Pues la de... La de Tifa. Sí. Esta se la vamos a poner. Sí. Ahí. A Aeris. Eh... Vamos a ponerle también... Clu lleva dos materias eléctricas. No. Eh... Vamos a poner primero... A ver. La de Rezo. Vale. La de Rezo la vamos a poner ahí. Y así la uso un poco. Porque está sin usar prácticamente. A ver. Rezo... Rezo, rezo. Esta que tiene 50 puntos. Vale. Aquí vamos a ponerle... Para aumentarle los puntos de magia y de vida. Sobre todo los de vida, eh. Que está... Vigorizante. 10%. Bueno. Esta. Vale. Y ahí... Vigorizante. Eteria. 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 Vale. Eh. Curación. A ver si hay alguna con la que combinar esto. Porque... De área solo tengo una, macho. Mm, mm, mm. Eh... Y esta no hace nada ahí. Bueno, pues... Vamos a ponerle... Mm, mm. Guardia. Primeros auxilios. Vale. Esta. Y aquí vamos a poner... Algo de ataque, ¿no? Algo de ataque, pues la... Ignea. Y... Y... Y resucitadora lleva Tifa. La Eólica. Por ejemplo. Así mismo. Vale. A ver, Tifa. Llevas área con protectora. Vigorizante. Eteria. Por aquí le voy a poner la materia robar. Robar, 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 robar. Que me gusta a mí esa... Esa materia. Hurto. Vale. Vale. Y aquí lleva... Resucitadora, con Ignea... Protectora, hurto, temporal. Vale. Temporal. Y esta es la de guardia, ¿no? Bueno, pues le vamos a poner aquí... Una de curación. ¿Vale? Y... Y... Una gelita, por ejemplo. Protectora y aleja. Vale. Venga. Muy bien. Vamos. A ver, ha dicho Red que... Estaba al final, ¿no? Por aquí. A ver. Eh... Eh... El ascensor está ahí. Vale. A ver. Dale. Bueno, pues, parece que el alivador está funcionando. Parece que Hojo está terminando con el divertido. ¿Qué pasa a la red? ¿Qué es eso? Anda, la criatura que estaba adentro. Genova. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Ahí viene nada que mirar. Vamos a ver. Así que el despacho del presidente, eh. Se ha montado el ascensor, eh. ¿Eh? ¿Eh? Espera. Podemos hacerlo después, una vez que terminemos el juego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, podemos hacerlo después. Una vez terminemos el juego, que se puede elegir capítulo. Subimos a la azotea, sí. Venga. Estoy listo para hacer esto. Vamos. Sigue el rastro de sangre. Vale. A ver. Dirección equivocada. Planta VIP. A ver qué hay por aquí. A ver si podemos trastear un poco. Aquí hay una puerta. No se puede abrir. No se puede abrir. Este tampoco. Bueno, os voy a dejar de la vuelta y vamos a ir directos. A ver. A ver esto dónde nos lleva. Oficina presidencial. Piso 70. Puedo escuchar algo. ¡Ajúdame! ¿Puede alguien ahí? ¿Ajúdame? ¿Alguien? ¿Dónde? Por favor, me ayuda. Aquí. ¿Hay alguien ahí? ¡Ajúdame! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Por favor, me ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Alguien ahí está ahí? ¡Ayúdame! 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 Lo que pasa es que no quiero dinero de tu dinero. Por favor. Por favor. Just let me live. Todo lo que quieras puede ser tuyo. Soy un hombre de sueños modestos. Descubrirte a ti de 70 estores me dañe muy bien. Pero no todo el camino. Quieres algo más, ¿verdad? Más de esto aquí. Habla conmigo de nuevo como me conoces. Barret, parla. ¿Vas a ir a la televisión y le diré. Le diré lo que hiciste en el sector 7. Que es tú quien mató a todas esas personas. Luego, le diré la verdad sobre Avalanche. Que la Avalanche no es Wutai o nadie. Que la Avalanche lucha por la gente. Que la Avalanche lucha por la gente. Que la gente lucha para llevar a Shinra a cabo de sus pecados. Que la Avalanche. Que la Avalanche. Que la Avalanche lucha por la gente. Que la Avalanche lucha por la gente. Que le diré lo que haces. ¿Es que es lo que quieres? ¿Para que tus nombres se aclaran? ¿Es lo que te importa más a ti? ¿Era más que cerrar los reactores? ¿Era más que el futuro del planeta? ¿Es lo que lo haces? ¿Es lo que tú estás no a ti mismo ahora? La verdad. La justicia. La honra. La libertad. La justicia. La inundación es todos. Piensolo. Piensole un mundo sin Shinra. Sin Mako. Un mundo impotente. Ahora biensole un desastre natural. ¿Quién ayudaría a la gente? help them recover and rebuild you with their old world ruined will they thank you for the new I'm going to give you a chance one last opportunity to consider what your principles are truly worth but bear in mind that time is of the essence and what about you mr. president what are your vaunted principles what principles did you understand even a single word of what I told you I know what I want and I take it I take advantage of whatever I can and discard that which I cannot there is no room for sentiment or guilt you son of a bitch barrett you ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, una pirata! ¡Fractura tentáculo! Muy bien habilidades carga al tentáculo derecho ¡Adiós tentáculo! Vale Carga perforante Objetos ¿Qué tienes por ahí? Una panacea Vale Turbo Carga perforante Vale Vale ¡Vamos, Tifa! Hechizos ¿Cómo vamos de vida? Iris Échate una curita más más Venga Vale Venga, la carga Vale Venga, carga perforante que la tenemos ya casi perdida Vale Hechizos No sé si le va a hacer algo Pero vamos Ahí está Habilidades No, hechizos Prisa Sobre el clavo Vale Vale Hechizos Sobre el clavo Hechizos Sobre el clavo Venga Hechizos Hechizos Viro más, más A Genoa Hechizos Tifa, hechizos, cura más... no, no, ah bueno claro que ésta solo tiene, échale una cura a Elis vale, habilidades, guardia con ataque vale, hechizos, no tienes, pues échate un Turbo Eter vale, habilidades, venga, Turbo vale, invocaciones, no tienes para Leviathan todavía, ¿no? aguanta vale, ahora, hechizos, cura más, más, Tifa oh dios, me ha fundido tío, me la ha fundido ¿quién tenía la magia de Lázaro? creo que la tiene a Elis, ¿no? toma, cola de fénix vale, eh, Tifa, Tifa vale, invocaciones, Leviathan vale, hechizos, no, échate, eh, sí, una cura tú mismo, rápido vale, vale, genial eh, límite, viento sanador vale, venga, habilidades Turbo venga, habilidades, análisis, venga vale, 50.000 de 78.000, vale vale, es imposible llenar su barra de vulnerabilidad cuando su vitalidad cae por debajo de 100.000, muy bien eh, habilidades de invocación, nada vale, hechizos, a ver si esto hace algo vale, ahora, hechizos, eh, cura, quién va flojo, tú misma, Tifa vale, venga, ahora vale, eh, carga vale, venga, carga venga, carga, sigue ahí venga, barrea profunda, fundale, Leviathan vale, genial genial vale, habilidades, venga, Turbo genial vale, ahora vale, ahora tirad vale, habilidades, venga, sigue con la tirad hechizos hechizos cura, más, más, satifa venga en realidad es, punto el fluido ahí está venga, que le tenemos carga perforante vamos, a ver si le rellenamos vale vale venga, tirad vale, hay que cortar los tentáculos todo claro vale no, ese no vale eh, venga, carga vale vale habilidades, tirad vale habilidades, carga, venga no, todavía está inmune porque tiene que haber algún tentáculo por aquí el I vale ahora vale hechizos tú tienes cura, más, más satifa vale vale círculo de apoyo venga atifa vale y muro, ¿no? vale hechizos No, echa prisa Sobre ti Venga Tecnotifa paralizada Muévete Vale Hechizos Cura más más Sobre Claw Ahí es tu turno Hechizos Cura más más Sobre ti Vale Hay que ir cortando los tentáculos Vamos a centrarnos en los tentáculos Esto Claw se va a encargar más fácil Claw tuyo Claw Vale A ver si está vulnerable ya No, todavía no Porque hay más tentáculos por allí Vale Habilidades Tirar Ahora Ha gruñido Ahora sí está vulnerable Límite Golpe del fin Vamos Tifa Límite Cadena de fisión A Genovar Vamos Venga Venga habilidades. Venga, espiral. Venga, sigue con la espiral. Vale, sigue con la espiral. Venga, turbo, ahora. Vale, genial. Vale, carga perforante, venga. Ahí está. Venga, espiral. ¿Tú qué tienes? No tienes nada de momento, ¿no? Vale. Venga, turbo. Tifa está fuera de combate. Venga. Vale, hechizos, objetos, echarle una cola de fénix a Tifa. Vale, ahora. Tú, Claude, cura más más. Tifa, venga. Vale, hechizos. Venga, un piro más más. Vale, venga, turbo. Vale, venga, aspirar. Buenas tentáculos. Iris, tipo no. ¿Qué ha pasado? Te han paralizado. Vale, genial. Me han paralizado a los tres. Venga. Límite, vamos, viento sanador. Venga, chizo. Venga, chizo. No tienes... ...habilidades. Venga, una speed. Va a chupar vida. Vale. Vale. Venga, chizo. No tienes... ...habilidades. Venga, una speed. Vale. 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 Vamos, turbo. ...habilidad. No tengo. Es que no tengo, tío. Echa tu neeter. ¿Dónde está? Por aquí. Vale. Alguien es... ...venga, golpe el fluido. Aquí el que parte... ...yo creo que para este combate... clove con la espiral. Eso es. Venga hechizos. Genoma. Habilidades. Bala de chi. Venga. Aguanta. Se está ya tiritando. Unidades. Bala de chi. Venga. Vale hechizos. Venga piro más más. Vale. Una cura a ti familia. Aguanta. Ahí está. Vulnerable. Vulnerable. Te vas a ir a hacer puñetas ya. Venga. H.Q., esto es Avalanche 3-1. Seguimos otro camino para buscar amigos. No, no, no. ¿Vamos a ir a la vida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Barret, ¿estás se estábacada? No, 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 no. Barret... ¿sabes? No crees que eso. Esta muerte no fue el que te ordenó por ti por suerte. Gracias. Vale, está solo cloud, ¿no? Pues... Dirección equivocada. Ah, bueno, tengo ahí para curarme. Vale, venga. Solo va cloud, ¿vale? Así que hay que ajustar la materia, chicos. Equipamiento de materias, cloud, ¿vale? Análisis, vigorizante, etérea, disipadora, curación, eléctrica, artera. Esta la voy a quitar y voy a poner una de protección. La protectora de tifa, que está al máximo, que me permite usar muro. Y esta otra es disipadora, curación, sellado. ¿Qué estás? Quiero subirla de nivel, no hay otra. Vale, venga, me voy así. A ver qué pasa por aquí. Voy a seguirle, parece que me quieren llevar a algún sitio. Vale, este es el banco. Mira, hay cosas para comprar. Unipociones, tres, éter, vale, y cola de fénix. Vale. A ver, por aquí. Qué pedazo de enemigo el jefe final es Sephiroth, eh. Es un enemigo que impone un respeto solo con verle. Ahí le tenéis. Impone muchísimo. Sephiroth! Sephiroth! ¡Vamos! 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 Hay, es nuestro hombre. ¿Se acabó? ¿Se acuerda? Se quedó. ¿Cómo haces que nos hicimos el escape? ¿Ahora de salir? ¿Ahora de salir? ¡Ah! 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 ¿Estás seguro que quieres hacer esto personalmente, boss? Si no es Rufus Shinra, salga a su trono. Sí. Stop. ¿Qué? Lo que voy a hacer. Podemos terminar la familia aquí y ahora. Hazlo herrith y salga de aquí. Voy a comprarles algo más tiempo. Puedo quedarme aquí y arreglar. Barret. Te pido. Por favor. Ok. Casi en el camino entonces. Pero debería estar en detrás de nosotros. No, 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 no. Vale, aquí tenemos un combate contra... Rufus, el vicepresidente, bueno, quien será mi futuro presidente, y una panterita que tiene de mascota. Vale, vamos a echarnos, hechizos, muro, venga, sobre el club. Vale, tengo un muro. Vale, quizá debería centrarme en los ataques en el tiniebla, este, el bicho, la mascota. Venga, el tiniebla. Eh, no me estáis haciendo combos. Vale, venga, carga. Vale, eh, chate Revitalia, vais recuperando vida. Menos mal que me he echado el muro ese. Joder, con el bicho, me están haciendo unos combos entre los dos. Al tío no le puedo tocar, me tengo que centrar en el bicharraco este. Venga, por él, ahora. Venga. Venga. Vale. Vale. Eh... a ver si me deja levantarme macho, es que no me está dejando ni levantarme hechizos, cura más, clove, genial cura más rápido, venga, me joden el chito, le tengo que echar pociones, porque no me dejan tiempo ni para echarme el chito aguanta un poquito, clove, vale, ahora, objetos, una ogni, venga, 200 venga, lánzame a la panterita, vamos ahora a ver si ahora te da tiempo, rápido, clove, sé rápido joder macho, es que son muy lentos, las han dado la magia aguanta, aguanta, aguanta venga, una ogni, rápido, rápido vale ¿crees que tienes mi número? no 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 nada no 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 nada no nada no nada ya estamos con el ataque que te deja tontado tío muy bien mire, eso es lo que te digo un elixir dos puñetas Vamos, levanta No me digas que tampoco me deja Charmaine ni el Elixir No me deja ni el Charmaine ni el Elixir Genial Me va a matar, tío No me jodas, tío Que no me ha dejado Charmaine ni el Elixir, tío Me va a fundir, tío Vamos Ahora, venga, échate el puñetero Elixir Ahora, vamos, ven para acá, sin vergüenza Ahí está Venga, ahora te vas a comer un límite Que te vas a ir a hacer puñetas A hacer puñetas el perro de los cojones Let's make it a night to remember It's all for real now? Venga Yeah, yeah, you should be Come on Vale Just like Whatever Venga Tira Joven, con la pistolita de las narices Hechizos No sé si va a hacer algo Prueba a ver Joder Es que tarda muchísimo, tío En lanzar los conjuros, tío Me los rompen todos, tío Por casualidad Vamos a analizarme Bueno, no tiene debilidades Me imagino Resiste el veneno Tiene 11.000 Ah, se le puede dejar vulnerable de inmediato Al golpearle con cierta habilidad especial Después de que el ataque Venga, a ver si ahora le voy a enganchar a ahí Venga, a ver si ahora le voy a enganchar a ahí Vamos a quitar ya la mitad de la vida Ahora aguanta Showtime No sé si me da tiempo a echármelo Date prisa a Claw Sí, sí, vale Vale, de útil Me la he podido echar Guardia contra ataque Ahí está Venga, una espiral rápido ¿Dónde no? La espiral me la para Está estiritando ya Venga Vamos a hacerle la espada Ahí está Buena Se ha llevado un buen viaje Venga Venga, levántate y dale la espiral Que ya le tenemos Ahí está Muy bien Qua No, no No, no 先 No penso No 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 ¡Gracias! 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 ¿Crees que ellos pueden manejarlo? ¡Gracias! ¿Para de compres ningún tipo deündo? ¡No le oats! ¿Lo esperas? ¡Adelante! ¡Claro! ¡Ey! ¡Red! ¡Tienァ! ¡Suscríbete al canal! ¡No otra vez! ¡No puedo detenerme! ¡Por Biggs! ¡Por Jessie! ¡Tifa! ¡Y Barret también! ¡Tiepia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ Hasselación de un paris? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Oh, you've got to be kidding me! Okay, you ask for it, Beck. Open glass! And suck on this! Get ready. Get ready. Get ready. Genial. Vale, menos mal que me deja equipar material. Vale, vamos con Barret. A ver, ¿qué te ponemos? Vamos a tirar de lo que hay. Iris lleva la cura, ¿no? Vale, pues... Venga, guardia. Guardia con... Con... Vamos a poner guardia con... Con eléctrica de Clon. Sí. Envocaciones vamos a poner... Tu, 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 tu. Venga, el chocobo gordo, mismamente. Y aquí vamos a poner... A ver... Resucitadora la lleva Tifa. Pues no, se la ponemos a... A ver, eso es. Aquí vamos a poner una eléctrica que seguramente... Ah, bueno, la ya tiene puesta. Una eólica también. Vamos a subirle los puntos de... De magia y de... Eso es. Rigorizante. Una de Tifa. Y aquí vamos a poner... Una etérea también de Tifa. Vale. Y aquí, pues... Yo que sé. Curación de Cloud. Y... Y temporal... Después. Vale, venga, eso. Así mismamente. Vale. Sí. Venga. Eso es. Bueno, ya estamos con los ataques. Ya estamos con los ataques que me dejan atontado, tío. Todo el rato lo mismo, tío. Vale. Venga, cambio. Vale. Hechizos. A ver qué... A un defensor de esos. A un poco te creas que... Vale. Eh... A poquito de vocabla... Al defensor C misma mente, venga. Hay que romperle a los defensores. Vale, habilidades, oración, círculo de apoyo, verito fulminante. Venga, pues a ese mismo, vamos a ver. Bueno, pues tampoco has quedado ya mucho, mucho, ¿eh? Si me puedo quitar, hablo defensores. Venga, iré de bocada al defensor C, venga. Vale. Ahí. Vale. Vale, ahora es iré de bocada al defensor C, venga, que me tengo un muy tocado. Vale. Cuidado. Vale. Habilidades, ancho energético, onda de choque, tiro a coma ropa. Venga, iré de bocada al defensor C, a ver si le tumbamos ya. Vale. Habilidades, hechizos. No sé si le hará algo, pero venga, al defensor C. Ah, pues sí, sí que parece que le ha hecho algo, ¿eh? Vale. Un defensor hace puñetas. Venga. Invocación. Venga, el choco gordo. Ah, toma, por punto. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Madre mía, ¿cómo pone eso? Ahí veis. I'm coming. A ver. Hechizos. No, revitalia no. Un cura más más, abarre. ira de bocada al defensor B vamos a centrarnos en el defensor B vale vale a ver, un electro más más le tiene que hacer mucha pupa a eso a ver no creas tío, es mejor que use la ira de bocada venga ira de bocada al defensor B una vez que le tumbemos todos los defensores será que no hay cañón vale habilidades de invocación hechizos, nada, habilidades ira de bocada venga, defensor B hechizos, puro más más el defensor B genial acabo de hacer el tonto porque claro lógicamente no trabéis a las paredes hechizos tiro más más el defensor B lanzalo venga, rejeto pum final vale vale parece que han caído todos los defensores, ¿no? vale pues... tiro más hechizos hechizos han fundido a Eris, ¿eh? toma venga 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 da vueltas venga, ahora no tienes no tienes pues habilidades venga chúpale el punto de vida ese vale cubre, cubre, cubre eso es vale tira de bocada venga todavía tiene un defensor por ahí dando vueltas, tío por venga por ese vale vida de bocada el defensor venga, a ver si solo tumbamos vaya porción de pilas me ha metido ahí ahí a Eris hechizos pido más al defensor venga, a ver si le tumbas vale hacer puñetas toro defensores ¿ahora qué pasa? vale hechizos eh... no cura más a barre ¿qué tienes tú? hechizos prisa venga eso es a las ruedas venga, a las ruedas corre joder lupinazo pega el colega pida de bocada a esa rueda venga esto no le quita nada venga venga hechizos tú echate un turboéter genial se lo he hecho sin querer a barre muy bien cúbrete a barre vale venga, ahora hechizos prisa a Eris vamos 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 eso es hechizos turboéter venga venga habilidades ira de bocada venga a las ruedas trasera a barre fuera de combate justo cuando tenía el límite tío cola de fenix a barre venga límite catástrofe venga el cañonero este de mierda a ver si se lo hace puñetas joder joder con esa mierda hechizos venga rápido échate la cura antes de que te dispare vale 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 venga cúbrete a Eris genial ven a tumbate vale objetos venga cola de fenix a Eris arriba venga venga cola de fenix venga 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 tira de bocada que tiene todas las ruedas prácticamente nuevas venga le tocañoneo voy a centrarme en él le voy a pasar de la fuente a la rueda esta venga superhero hechizos si venga una vez más abarre Vale, hechizos Venga, un prisa, barre, rápido Eso no es la cena, a ver si El Electro Magma le hace Le hace pupa Eso es Vale Ira de bocada Ahí Vale, me acabo de pillar el punto de tarde, pero bueno Límite, venga, límite, sonador Cúrate Hechizos, tiro más, más Vale, hechizos Venga Electro más Venga, que es lo que le hace pupita Curvo Ether, barre Hechizos, más, brazo cañonero Voy a poner a Electro Ahí está Vale No, hechizos no Tira de bocada Hechizo Es que eso lo puedo hacerle piro Tenía que darle postre a Eric Magia Electro, tío Ahí está Ahí está Buena, sí señor Vamos, rápido Chizos, angelidades Tira de bocada, venga Vamos Ahí Vale Vale Venga Tira de bocada Vamos, que le tenemos tocado No, chizos Tiro Vamos Ahí Esto lo que le hace es la magia Vale Tiro Venga, que le tenemos tocado Genial Venga Una parte para Barret Vamos En familia Barret Cuidado con ese láser Que me da muy mala punta Bueno, eso ha cubierto Ha cubierto estoy Genial Vale Vale, venga Objetos Una cola de fendiz a Barret Corre Vamos Barret Es el límite Es el límite Va a acabar con él Sí, señor Es el límite Es el límite Cuidado Cuidado Pero todavía podemos morir Luego de la noche No ¡Claude y Tifa pueden ser muertos ya! ¡Helme! ¡Tenemos que encontrar una forma que podemos escapar, y rápidamente! ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! sir yes I can see that it was only a matter of time here we are so then what is this ragtag group with misfits I see before me ab subtitles flores lab ¡Brat dog! ¡Heh! ¿Dónde está el resto de ustedes? ¡Los pies! ¡Hm! ¡Gracias! Aunque no lo que yo habría elegido como mis últimas palabras. ¡Seguad el agente! ¡Puedes estar libre de matar tanto el idiota y el perro! ¡Erik! ¡Has salvado mi Marlene! Ahora, es hora de volver al favor. Espera! ¡Gracias! ¡Claude! ¡Suscríbete! 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 ¡ control en tus dám衡! ¡No te conozco! ¡A un número de estados! ¡E security se vuelve sunset! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es todo esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I see. Very good. The men are on standby, sir. Your orders. Bring them in. It's like the whole damn building's made of them. Yeah. I don't understand. What are they doing? Who knows? Wedge, you don't think you got caught up in it, do you? If he did, I hope he's okay. They're coming. Who? This we don't need. Time to go. I don't need. I don't need. I don't need. I don't need. ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, pues en este punto en concreto vamos a dejar el capítulo de hoy que se nos ha ido un poco de hora 1 hora... Y diecisiete minutos me marca Pero es que ha sido un capítulo tan intenso Que es que no he podido dejarlo Lo vamos a dejar aquí, me suena que estamos cerca del final Pero veremos a ver qué pasa Os cito el próximo capítulo, no sé lo que pasará Porque estamos en el último capítulo del juego No sé si quedará uno o dos, veremos a ver Por mi parte nada más Un saludo, ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal, cuidaros mucho